Muy buenos días, queridos estudiantes, seguimos avanzando en nuestro libro y esta vez vamos a hablar del ciclo de una planta, muy importante, manos a la obra. Ellas, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Todo comienza con una pequeña semilla. Desde el momento en que la semilla comienza a germinar, inicia su etapa de crecimiento. Para ella, necesita alimentarse y nutrirse. Estas crecen durante toda su vida. Y al reproducirse, normalmente, se generan a partir de otras plantas. Sin embargo, esto solo sucede cuando la planta haya alcanzado su forma definitiva y su estado de madurez. Observen la belleza que es el nacimiento de una plantica. Observen su plantita, muy hermosa. Fíjense, ese momento es un momento maravilloso. Por eso se les llama seres vivos, mis niños, ¿sí? En el trueno de las plantas. Es que la misma города, las plantas, traducción, ¿no? Sos vivos, mis niños. Una vez terminada cada una de sus etapas de crecimiento, estas plantas mueren de tal manera que sus hojas se secan o pudren y suelen ser utilizadas como alimento por otros seres vivos. En lugar donde murió la planta vuelven a ser otra de su misma especie, por lo tanto su ciclo de vida vuelve a comenzar. Ok mis niños, nos ubicamos en nuestro libro y vamos a empezar a trabajar en nuestro libro. Fíjense que aquí tenemos el ciclo de vida de las plantas, muy bonito. Fíjense este ciclo de vida, vamos a explicarlo. Primero tenemos acá la semilla, ¿Sí? La semilla cae al suelo, en el apuntador, al suelo. Luego, luego de la semilla nace una plantita. ¿Sí? Luego la plantita crece, lo podemos observar acá, crece y llega a ser una planta adulta a la que le salen flores. ¿Sí? Estas flores se convierten en frutos y en los frutos se forman las semillas nuevamente. Ese es su ciclo. ¿Sí? Muy bien. Ok, ya hemos venido hablando de esto en la clase anterior. ¿Cuánto aprendí? Abajo tenemos nuestras opciones y está súper sencilla. Las plantas son seres vivos, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son de color ¿Qué? Verde, debido a la presencia de algo que se llama clorofila, la cual es necesaria para realizar la función de fotosíntesis. Estas son capaces de moverse de un sitio a otro. Hay que corregir, hay que corregir. Aquí son capaces, sí son capaces de moverse de un sitio a otro. ¿Sí? Tienen pequeñas y lentos movimientos según los estímulos del medio ambiente llamado tropismo. Son de diferentes tamaños y formas y viven en todas partes, tales como montañas, mares, lagos, entre otros. Ahora, son llamados seres autótrofos. ¿Por qué? Porque elaboran sus propios alimentos. Muy bien. Seguimos. Ok, si ustedes quieren relacionarlo con estos colores, lo relacionan con colores o lo relacionan mediante flecha. ¿Sí? Tenemos acá entonces, tenemos la raíz, la raíz absorbe el agua y los minerales. Esa es la función de la raíz, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función del tallo? El tallo de azulito lo tenemos acá de azulito, ¿sí? El tallo, como lo tenemos acá de azulito, aquí está de azulito, sostiene, ¿cuál es la función? De sostener las hojas, flores y fruto. Las hojas, en las hojas se realiza la fotosíntesis, ¿sí? La flor, tenemos acá, la flor es el órgano reproductor de las plantas y el fruto, del fruto, nace de la flor y sirve de alimento. Muy fácil, mis niños. Continuamos. Vamos a resolver nuestro crucif planta. Muy sencillo, fíjense. Lo que sostiene las hojas, flores y fruto. Lo deben de saber de memoria, repito. Sostiene las hojas, flores y fruto. Esos son los tallos. Tallos. Muy bien. Vamos con la dos. Absorbe el agua y las sales minerales. Muy fácil. La raíz es la que cumple esa función. Muy sencilla. Vamos a ver. Las plantas son seres vivos. Aquí las plantas son seres vivos. Seres vivos. Vamos con la número cuatro. Reino al que pertenecen las plantas. Es el tema que venimos viendo. ¿Cuál será ese reino? Reino plantae. Repito, reino plantae. Es el reino que venimos estudiando. Número cinco. Órgano reproductor de la planta. A ver, ¿cuál es ese órgano? Lo hemos venido ya definiendo anteriormente. Órgano reproductor de la planta. Eso es la flor. Es el órgano reproductor de la planta. Como número seis. ¿Dónde ocurre o se o realizan la fotosíntesis? ¿Dónde se realizan la fotosíntesis? En las hojas. ¿Sí? Recuerden ese proceso súper fácil, súper sencillo. Como número siete. Las plantas fabrican en la fotosíntesis dióxido de carbono. Esa es la número siete. Nos vamos acá. ¿Qué produce? Carbono. Muy bien. Vamos con la número ocho. Se desarrolla en la flor. A ver, ¿de qué se desarrolla en la flor? Pensamos un poquito. Y eso es el fruto. Se desarrolla en la flor. Muy bien. Vamos con la número nueve. Las plantas son seres autótrofos. ¿Por qué? Fabrican su propio alimento. ¿Ok? Entonces, tenemos acá en la número nueve. Las plantas son seres autótrofos. Son capaces de producir sus propios alimentos. Y como número diez, tenemos, ¿es indispensable para la planta la fotosíntesis? Muy fácil. ¿Qué es aquello que es indispensable para las plantas para que se puedan realizar la fotosíntesis sin eso? Si no existiría eso, no se puede realizar la fotosíntesis ni hubiera existencia en la Tierra. Eso es el sol. El sol. El sol. Fíjense bien, aquí está completo. Cruz y planta. Fíjense, muy fácil, muy sencillo. Y continuamos. Acá tenemos que colorear estas plantas y señalar sus partes. Muy sencillo. Ya la hemos visto ya anteriormente también. Sabemos que tenemos flores, hojas, frutos, tallo y raíz. Y llegamos hasta acá, mi niño. Avanzamos hasta acá y será hasta un próximo encuentro. Dios le bendiga.